Número uno, tienen que buscar el JDK, para esto, JDK, vamos a buscar la versión de jalatino, y aquí está, JDK SE11, y aquí está para descargar, ¿Cuál es el que van a descargar? Este, ¿Estamos de acuerdo? No es tan difícil, solamente creando una cuenta, lo descargan, le dan siguiente y tan, tan. Si descargan cualquier otro, pues les va a salir otras cosas que no queremos, ¿Estamos de acuerdo? Ese es uno, dos, lo que tenemos que hacer es lo siguiente, abrimos el CMD, ¿Por qué blanco? No quiera, diseño, colores, yo lo quiero negro. Ok, así no. Ya se ve. Siento que está peor. ¿No? Texto blanco. No sé, creo que está peor. Vamos a decir que aquí dice color. Ya, Matrix. Ya va. Esto es lo que tiene que salir, si hicieron bien la configuración. Por eso, ahora vamos a hacer la configuración. Sí, dije que ya fue de rápido el video. Número uno. Van a ir a Windows. Variables. Editar variables de entorno del sistema. Y de ahí, van a ir a la opción que dice variables de entorno. De ahí, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Windows E para una nueva carpeta. Vamos a ir a equipo. Disco local. De aquí hay que buscar archivos de programa. X86. Java. Y aquí está el JDK. ¿Estamos de acuerdo? Ojo, el JDK que tenemos en la escuela es el 1.8. El JDK que acaba de salir es el 11 y el 12. No tengo idea cuál vaya a ser las diferencias que tiene contra el 11. Pero le recomiendo que sea el 8. De ahí, vamos a buscar la carpeta BIN. Aquí está el comando que acabo de ejecutar. Java. Lo que vamos a hacer es un clic izquierdo en la barra de direcciones. Copiamos. Regresamos a la parte de variables de entorno. Y hay que buscar la que dice variables del sistema. De ahí, van a ir a el que dice path. Y van a editar. Y lo que tienen que hacer es agregarla. Como aquí está. Espera. Luego, le van a dar atrás. Y van a ir donde dice la carpeta LIP. También la van a copiar. Y la tienen que agregar. ¿Cómo la agrego? Nuevo. Aceptar. Eso me va a servir para que funcione con cualquier usuario que ocupe mi computadora. Si yo quiero que solo sea para mí. Tienen que ver la que dice variables del usuario para. En el caso de ustedes, pues les va a aparecer el nombre de ustedes. Y lo mismo. Tienen que ir a la parte de path. Editar. Por ejemplo, aquí otra vez. Nuevo. La agregan. Y luego. Y la agrega. Aceptar. 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 Si todo está bien, otra vez. El CMD. Qué horrible. Yabak. Y eso es todo. ¿Dudas? Bien. Vamos a detener esto.